Porque es que el Partido Socialista cuando decimos que los misiles, que los torpedos están llegando a la línea de flotación de Moncloa es porque están llegando. El gatillazo de Sánchez y luego lo vamos a ver con los vídeos, ha sido brutal, no se lo van a poder perder. O sea, nadie en tan poco tiempo ha hecho tanto el ridículo en el Parlamento Europeo. Y además que ha sido retratado ya por todos, ya está descubierto, ya no tiene careta. La única, la momia de von der Leyen, que le protege un poquito. Pero esa va a caer también. Pero ojo a esta noticia que es muy importante. Que el miedo en el Partido Socialista se incrementa por instantes. Y es el miedo a su infamia. Y que su infamia no pueda ser colada dentro del Tribunal Constitucional. Atención a esta noticia. Dice, el PSOE advierte a sus socios de que cualquier enmienda a la amnistía puede dar razones al Constitucional. Dice, la proposición del Partido Socialista para la ley de amnistía empieza su tramitación parlamentaria tras su admisión a trámite por parte del Congreso de los Diputados. Algunos medios, citando al entorno de Carlos Pudemón, aseguran que en el Partido Separatista están estudiando si deberían presentar varios cambios. Algo que inquieta atención, inquieta al Partido Socialista Obrero Español donde ya advierten que cualquier palabra que la desequilibre podría dar razones al Constitucional para tumbarla. Fuentes parlamentarias socialistas apuestan por mantener la ley palabra por palabra. Los socialistas advierten a sus socios de que cualquier cambio, por mínimo que sea, podría alterar la norma. Está muy ajustado. Aseguran donde crecen que cada término ha sido muy medido para tratar de esquivar cualquier posible inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Efectivamente, cada palabra está muy medida porque ha sido directamente esa ley escrita por el señor Conde Pumpido. Aquí lo reveló el señor Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital. Que el señor Conde Pumpido había participado en la redacción de la ley. Claro, si le cambian alguna palabra va a decir ya, o sea, ya es ridículo, no puede hacer más ridículo. Pero es verdad que los sediciosos sí quieren incluir enmiendas a esa ley y que tal como está redactada, bueno, no tiene cabida en ningún lugar, pero puede ser ya la puntilla a esas enmiendas para tumbarle la ley. Incluso en el Tribunal Constitucional, ojo, que hay que decir que hay ya miembros del Tribunal Constitucional que han sido impugnados, en este caso dos, y el señor Pumpido tendría que también ser impugnado y que no podría estar rebatiendo esta ley. Por lo tanto, puede ser esas enmiendas de los separatistas la puntilla para la ley de amnistía y para Sánchez. Bueno, yo entiendo que evidentemente el señor Conde Pumpido es el que está detrás de todo, de la redacción de la ley y que se ha pactado anteriormente. Pero claro, es que hacer una cosa como esta, donde tienes que hacer la cuadratura del círculo, es francamente imposible. Es francamente imposible. Insisto, no se puede tener a todos contentos cuando hay gente que pide cosas diferentes. Y eso es un tema de tiempo donde terminará por explotar. Hoy yo creo que es un día muy importante para la democracia española. Hoy es un día muy importante para terminar con Sánchez. Y creo que la redacción de esa ley, las enmiendas a esa ley y todo lo que tendría que suceder para que esa ley se activara y se pusiera en marcha, yo hoy lo veo, si no difícil, imposible. Porque insisto, no puedes contentar a los enemigos prometiéndoles a los dos cosas diferentes y además diciendo que la vas a cumplir. Es imposible. Es imposible. Bueno, pero sabemos que Sánchez es capaz de prometer una cosa, hacer la contraria, la otra contraria. Es verdad que él es una persona que ha demostrado una resistencia brutal, pero es cierto que nunca se ha enfrentado a nadie, que verdaderamente no ha habido una posición seria y ahora ya sí tiene a la gente a las calles, al Poder Judicial, a Europa, que parecía que no iba a hacer nada, pero sí se está implicando en el tema. Y vemos también que incluso hasta el Tribunal Constitucional puede fallarle si hay cambios en este lado. Pero, si no se aprobara la ley de amnistía, ¿cuánto tiempo le daría usted al gobierno de Sánchez? Pues entre 15 y 20 minutos. O sea, no más. Tal vez hablo con ganas, ¿verdad? Pero, evidentemente, es que no va a durar. Es que es absolutamente imposible. Pero me gustaría ver los presupuestos, me gustaría ver... Es que es la suma de todo lo que estás contando, Jesús. O sea, ¿qué va a pasar con Bildu? ¿Qué va a pasar con el PNV? ¿Qué va a pasar con la ley de amnistía? ¿Qué va a pasar con Esquerra? ¿En qué posición queda Esquerra respecto a Junts? ¿Qué va a pasar con Podemos? ¿Qué va a pasar con Sumar? Porque también ahí hay otro conflicto brutal. Ese encaje ya es absolutamente imposible. Pero es que si a eso ya le sumamos que el Tribunal Constitucional... Hay gente que tiene muchísimas dudas. Porque aunque Conde Pumpido lo maneje y esté ahí, hay gente que tiene muchísimas dudas. Porque hay juristas de prestigio que, desde luego, no creen en lo que hace Conde Pumpido. Pero es que también tenemos el Tribunal Superior de Justicia aquí en España. Pero es que también tienes, como has dicho, a la prensa y a la oposición española. Pero es que también tienes ahora mismo Europa con ese comisión de investigación que quieren abrir. Es que se está abriendo frentes. Por minutos se abre un frente diferente. Y va a llegar un momento que esto reviente y explote. Eso sí es fácil. Y va a llegar un momento que está aquí.